¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Que no te apene. Hoy día respondemos a la inquietud de Ramón que nos pregunta al respecto de los denominados ejercicios de Yelkin. ¿Sirven? La verdad estimado Ramón es que estos ejercicios que ustedes encuentran en internet conocidos como Yelkin, que son maniobras que buscan aumentar las medidas del miembro viril masculino, no son efectivas. No existe ningún estudio científico adecuadamente diseñado que demuestre que funciona y por el contrario estas maniobras pueden producir lesiones en la uretra y en los cuerpos caberdosos. De ahí la importancia de que ustedes tengan conocimiento pleno de que esta técnica denominada Yelkin, los médicos no la recomendamos. Ya lo sabes, si tienes alguna duda médica, alguna duda sexual, escríbenos y que no te apete. Nos vemos. ¡Gracias!